Saludos galera, como estamos? Videoblog 119 Muchos de ustedes, los que siguen los Videoblogs desde el comienzo ya tienen que saber que yo soy un gran gran fan de las artes marciales mixtas De hecho, llegué al Jiu Jitsu por las artes marciales mixtas, para que se hagan una idea En el pasado inclusive tuve un vlog de MMA y bueno, la cosa es que estoy en el Jiu Jitsu, como que le he perdido un poco el hilo a las artes marciales mixtas En especial a UFC, que era la que más veía, pero eso no quiere decir que no la vea, o sea, si están ahí la veo, leo todavía noticias, sigo a cuentas del tema Entonces, esta semana es Fight Week, tenemos este sábado UFC Fight Night 125 si no me equivoco, o también UFC Belén, en la ciudad de Belén en Brasil Pelea estelar, Liotto Machida contra Eric Anders y en el undercard va a estar Chito Vera Chito va a estar de regreso en el octámano después de su pelea contra Linaker, que la perdió, la que cortó su racha de 3 victorias seguidas Mal trip, pero bueno, viene Coen, va a estar enfrentando a Douglas de Silva Andrade, un peleador brasileño Mayor, tiene ya 32 años, mayor en comparación a Chito Y conocido principalmente por su striking A ver, este brasileño tiene un récord de 27 victorias, 4 derrotas y un no contest Antes de empezar en la UFC, el man tenía un récord limpio De las 27 peleas que tiene ahorita actualmente ganadas, 14 son por no count Solo una es por sumisión y el resto son por decisión También de sus derrotas, nunca ha sido noqueado Y ha perdido por decisión y por sumisión Y bueno, creo que obviamente en el tema de artes marciales mixtas Chito es el ecuatoriano que más ha desarrollado el Jiu Jitsu En ese aspecto, obviamente no En la actualidad está luchando en las grandes ligas, que es la UFC Y ha finalizado luchas con Jiu Jitsu, así que es muy buen trip Y lo que está haciendo, aparte que Chito tiene una guardia muy, muy, muy agresiva Con esos codazos, que es una cosa que me encanta Me encanta ver a luchadores en MMA que utilizan el Jiu Jitsu Pero que son activos en la parte de Striking Y sí, tiene muy buenos controles Tiene ese Kimura Trap contra el Single Leg Y eso es una de las cosas que me da pena De la gente que ve MMA y no entiende Jiu Jitsu Porque simplemente los hombres están viendo a dos hombres agarrarse Pero no entienden lo que está pasando No entienden lo que está pasando con esas esgrimas, bro El controlling contra la jaula Porque la jaula funciona igual que el piso Tú puedes aplastar Obviamente no tiene la misma rigidez Definitivamente Pero al mismo tiempo, o sea, igual funciona lo mismo Tú puedes inclusive rebotar con eso Para buscar un esgrima y salir y mover Y controlar posición, bro Lo cual, eso es algo de wrestling Wrestling, como siempre digo Es parte del Jiu Jitsu Porque el Jiu Jitsu no es solo un arte marcial Sino una filosofía marcial, por así decirlo En el que se incluye todo lo que es efectivo Y todo lo que sirve de verdad En un escenario grappling ¡Muy bien! ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Eso! ¡Qué ojo! ¡Eso! ¡Cállate! ¡Eso! ¡Quitale la cola Seva! ¡Ahí está! ¡Por arriba! ¡Quitale la cola! ¿No te lo has quitado? ¡Quítasela! ¡No suetes! ¡No suetes! Ahí está, muy bien Ese juego ahí es un juego específico Para entrenar a los niños Principalmente mientras se divierten A defender la espalda, a defender las costas Obviamente también se lo puede utilizar Con la gente mayor Y bueno, galera, en el videoblog de hoy Le deseo la mejor de las suertes a Chito Tiene una pelea dura, pero igual Todas las peleas van a ser duras al nivel en el que él está Pero creo, sinceramente, que la puede ganar La puede ganar, principalmente si utiliza su juditsu No se olviden de dejarme sus comentarios Si no se han suscrito, háganlo ahora Compartan el video con sus amigos Ayúdenme a difundirlo Nos vemos mañana